Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más a nuestro webinar de Tecnalia, un nuevo webinar dentro de la serie de webinars que está preparando Tecnalia en lo que hemos denominado nosotros Tecnalia Live y bueno pues ahora voy a pasar a presentarme. Yo soy Olga Alonso, trabajo en la oficina de proyectos de la división de Lab Services de Tecnalia y bueno he participado en un montón de proyectos de diversa índole dentro del ámbito de construcción y entre otras funciones pues soy responsable de lo que es la implantación y difusión de la certificación sostenible HQE junto con mi compañero David Lanchas que él pertenece a Tecnalia Certificación en el campo de evaluación, auditorías y certificación a clientes. En esta presentación nos vamos a hablar un poco de cuál es el alcance de la certificación HQE, cuáles son las aplicaciones, los procesos de certificación, en qué consisten, las fases, los objetivos principales de evaluación y las ventajas y beneficios que nos aporta. Comentaros también que a través del chat que encontraréis a la derecha de la pantalla podéis ir lanzando las preguntas que os vayan surgiendo y al finalizar la presentación pues bueno tenemos unos minutos para poder resolverlas. La presentación como tal se va a subir al canal de YouTube de Tecnalia y todos los asistentes vais a recibir un email con el link a la misma. Bueno sin más pues voy a dar un poco ya comienzo a lo que es la presentación de la certificación HQE. Nos vamos a centrar un poco en hablar y decir cuál es el origen de esta certificación, explicaros un poco el porqué también de esta certificación que se encarga pues de su implantación Tecnalia, dónde está más desarrollada y dónde hay proyectos más certificados a nivel mundial, en qué consiste, cuáles son los objetivos de evaluación, cómo se hace todo el proceso, los actores de la certificación y las ventajas y diferencias y beneficios que nos proporciona el propio proceso de certificación. Bueno nosotros desde el año 2017 a finales del 2017, principios del 18, firmamos un acuerdo con CERWAY. CERWAY es una agencia internacional que la creó tanto Certivea como CERQUAL que son dos empresas de origen francés por eso la certificación es francesa pero que para difundirla a nivel internacional pues había que hacerlo a través de esta entidad que se llama CERWAY que trabajan no sólo la certificación HQE sino trabajan otro tipo de certificaciones R2S, etc. A nivel internacional se hace a través de esta agencia pero la certificación de los proyectos en Francia pues no necesitan, como es su propia certificación, no necesitan generar y hacerlo a través de ninguna entidad sino que para certificar edificios no residenciales lo hacen a través de CERTIVEA y edificios residenciales a través de CERQUAL y estas dos empresas francesas son filiales del CSTB que es el centro científico y técnico del edificio francés. HQE, las siglas de HQE significan Haute Qualité Envigomentor, es lo mismo que High Quality Environmental Standard y es una certificación sostenible que no sólo es aplicable al ámbito de la edificación sino que también se extiende tanto a las infraestructuras como a la planificación urbanística. Su origen ya fue hace aproximadamente 15 o 20 años y se ha ido promoviendo poco a poco y por ejemplo pues en España pues llevamos tres años trabajando en esta línea. Pertenece y es propiedad exclusiva de la alianza HQE-GBC, del Green Building Council y bueno pues es una de las marcas de referencia sobre todo para la Comisión Europea de cara a establecer requerimientos y recomendaciones de cómo hacer proyectos y cómo ejecutar proyectos de construcción sostenibles. Nuestra figura como Tecnalia pues somos los únicos prescriptores, como ya he comentado antes, de la propia certificación y tenemos la potestad pues tanto para formar a profesionales, profesionales del mundo de la construcción, bien sean de estudios de arquitectura, ingenierías, constructoras, promotores, etcétera, de cara a que conozcan en qué consiste la certificación como tal, qué tipos de certificaciones hay, qué objetivos tiene el esquema, qué contiene cada uno de esos objetivos de manera que estas personas a las que nosotros podemos formar luego se pueden convertir si quieren o no tras un examen en referentes y esto sí que ayuda muchísimo más a la creación de esos proyectos de diseño de edificios dentro de una empresa que cumplan ya con parámetros de sostenibilidad. Bueno, aquí podéis ver un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Ahí en los años, en el año 2005 comenzaron ellos en Francia pues un poco ya a implantarse en certificar HQ en edificios no residenciales, pues en oficinas, en pequeños colegios, luego fueron avanzando y aplicándolo ya a residencias pero a casas individuales pequeñas. Ya cuando se fueron un poco estableciendo pues empezaron con certificar pues centros comerciales, hoteles, complejos y hacia el año 2012-2013 fue cuando ya se tuvo su expansión internacional fuera de Francia y fue cuando empezaron a trabajar y a crear esta entidad internacional Third Way que es lo que os he explicado antes. Entonces, con las bases que poseían ya de los esquemas de certificación pues desarrollaron un esquema de certificación para los edificios residenciales y otro esquema de certificación para los edificios no residenciales y a lo largo del año pasado han avanzado y han acabado una nueva versión de la certificación de edificios residenciales que es un poco más actual y que es un punto diferenciador con respecto pues tanto a la certificación anterior como a la certificación de otras marcas tipo Libream porque considera la pata del rendimiento económico que muchas veces estas certificaciones pues tienen en cuenta una serie de puntos pues cuáles son los objetivos, pues energía, medio ambiente, salud, confort, pero no se tiene en cuenta el aspecto económico que es muy importante sobre todo de cara pues a las inversiones porque muchas veces pues hay que tener en cuenta cuál es ese punto óptimo en cuanto a inversión y rendimiento. Es decir, que igual para conseguir una pequeña optimización más o un aumento de rendimiento mínimo de un sistema es algo que te va a aportar muy poco y sin embargo la inversión que tienes que hacer es muy elevada. Entonces no interesa, interesa saber cuál es ese equilibrio, el punto óptimo que es el que viene definido pues por las curvas típicas de la oferta de demanda. Bueno, entrando ya un poco más en materia de la certificación pues la definimos nosotros como que es una certificación flexible y que su punto fuerte es que contempla y tiene muy en cuenta al usuario final de ese edificio. Más que nada porque dos de sus objetivos son la salud y el confort del usuario que va a estar dentro de ese propio edificio que se construya o bien que se rehabilite o mientras vaya a estar allí o mientras se haga el mantenimiento del edificio o esté en explotación, etc. Una de las características del propio esquema es que por ser internacional se tiene que adaptar a cada uno de los países lo que son los esquemas. Más que nada pues por el tema de las normativas porque las normativas que existen en España pues no son las mismas que puede haber en otros países. Entonces, pues sobre todo en temas, bien sea por temas climáticos o pues por cualquier otra cuestión. Entonces, en muchos puntos la normativa es distinta y entonces el esquema cuando hace referencia a ella se tiene que adaptar en función de dónde tú vayas a certificar el propio edificio. Y bueno, pues el propio proceso consiste en ir haciendo auditorías por cada una de las fases de la construcción del edificio. Es decir, que para pasar una auditoría HQE, si quieres tener, por ejemplo, el certificado HQE en fase de diseño, pues habría que auditar el proyecto de diseño. Si es en ejecución, habría que auditar el proyecto de ejecución y si es en explotación o ya en la fase de uso, pues habría que auditarlo en ese momento. Y cada una de estas fases tiene unos requerimientos específicos también. Y un punto muy importante que nos parecía interesante plasmarlo en este webinar, pues es un poco cuál es la interconexión también entre la propia certificación y los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, pues son los 17 que aparecen aquí, que pues Naciones Unidas los ha establecido en su agenda de cara de cumplimiento hacia el 2030 y nosotros hicimos el año pasado un estudio de la vinculación entre estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y los distintos puntos que contempla el esquema HQE para ver las sinergias entre ellos. Y bueno, pues llegamos a la conclusión de que dentro del esquema de certificación se contemplan todos estos puntos que están aquí dentro de los círculos rojos, ¿no? El punto 3 de salud y bienestar, 4 de educación de calidad, 5 igualdad de género, 6 agua limpia y saneamiento, 7, 8, 9, pues todo el tema relacionado con energía asequible y no contaminante, crecimiento económico y el 11 y el 12, pues todo el tema de las ciudades inteligentes, ciudades y comunidades sostenibles inteligentes y producción y consumo responsable. Y el 13 y el 14, el 13 no, el 14 no, la acción por el clima. Entonces, bueno, pues ya veis ahí que se tocan gran parte de esos puntos, de los 17 puntos o de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que es la certificación como tal, aquí se ve un poco pintado así en negrita, ¿no?, donde está implantada la certificación como tal, ¿no? Pues vemos, por ejemplo, que está en Brasil, está en Colombia, en Canadá, en Europa, pues en gran parte de ella, en los países del este, pues lo mismo en República Checa, en Polonia. La primera implantación que hicieron a nivel internacional sí que fue en los países de habla francófona, pues un poco por la lengua, sobre todo en Marruecos, Argelia. Y luego, pues también está implantada en países como China, en Rusia, en el Congo, etcétera. Y como veníamos diciendo, pues es muy versátil, pues porque es aplicable en función de donde queramos nosotros certificar, tanto en edificación como en infraestructuras, como en urbanismo o planificación urbanística. En edificación, pues tanto residencial como no residencial, con su propio esquema. En infraestructuras, pues lo mismo. Ahora, por ejemplo, estamos en un proceso de certificación de unos centros de comunicación, pues que no difiere bastante de lo que es un edificio como tal, y sin embargo es certificación HQ para ese tipo de infraestructura. También se pueden certificar infraestructuras como túneles o como viaductos, que bien pueden ser, pues eso, en la etapa en la que se está construyendo, o bien puede ser cuando ya están en operación. Y también en zonas de regeneración urbana, pues donde hay una nueva planificación urbanística, etcétera. Y aquí, pues hay unas fotos un poco mostrando esa adaptabilidad que tiene la certificación, pues por las diferentes tipologías de edificios donde tú puedes implantar la certificación HQ. Está, por ejemplo, el hospital de Grace Kelly, o sea, de la princesa Grace en Mónaco, la fundación de Louis Vuitton en Francia, luego la sede de Coca-Cola en Bélgica, que bueno, pues este es un edificio ya más convencional de una fábrica de producción, el mandarín oriental en Francia. Bueno, pues sí se ve, ¿no?, que son edificios bastante distintos entre sí. Y a día de, bueno, hoy en día ya hay más de 85 millones de metros cuadrados de proyectos certificados, porque este dato no está actualizado. Donde realmente sí que hay más proyectos certificados es en el tema de edificación. Ya veis aquí, ¿no?, tanto residencial como no residencial. Hay muchísimos proyectos. En la etapa de edificios en operación, pues por ejemplo, oficinas o complejos, pues donde hay oficinas que se alquilan, o sea, si hay oficinas en alquiler, pues también se pueden certificar HQL, que se puede certificar no tiene por qué ser el promotor, ¿no?, o el dueño de esa oficina que es el que alquila, sino que lo pueden certificar los propios usuarios o incluso si esas oficinas están mantenidas por una empresa mantenedora tipo ferrovial o veolia, pues estos mismos como gestores también pueden, incluso para darle más valor a esas oficinas de alquiler, también pueden comenzar y hacer ese proceso de certificación. Y luego, bueno, pues vemos que hay menos, espera, perdón, vemos que hay menos proyectos en planificación urbanística, pues bueno, porque igual es la que está menos implementada hoy en día. Y ahora voy a dejar ya paso a mi compañero David, que él va a continuar hablando de la certificación. Muchas gracias. David, te cedo la palabra cuando quieras. Entiendo que ya se está viendo mi presentación. Olga, si puedes confirmármelo. ¿Me oyes, David? Sí. Sí, porque la mía ya no aparece rojo. Vale, bueno. Buenos días a todos. Yo soy David Lanchas. Yo os voy a hablar un poquito de la parte más técnica de la certificación HQE. Olga ya ha dado algunas pinceladas previamente, entonces más o menos yo lo voy a intentar situar, pero tampoco me voy a extender en los aspectos más técnicos. Vale, pues como hablábamos, pues en el esquema HQE podemos certificarlo en diferentes fases. En la fase de construcción, en la fase del propio uso y también en la planificación o desarrollo humano, aparte de la infraestructura, que es ella, es un esquema diferente. Entrando ya en la parte de los objetivos o metas en este caso, nosotros en la certificación HQE hablamos sobre los cuatro metas, que son energía, medio ambiente, salud y confort. Bien, estos cuatro objetivos se subdividen luego en subobjetivos. En total son 14. Bueno, como veis, en alguno de ellos estamos hablando de la parte de energía, pero en la parte residencial, como podréis ver aquí en la R, también influye la parte del agua y el mantenimiento. Luego ya estamos hablando de la parte de mediamente, que hablamos del análisis del lugar, de los componentes utilizados, la obra, cómo se gestiona, los residuos que se generan en la obra o los materiales que puedan instalarse, los residuos que puedan generar. Y ya entrando en la parte de salud y confort del propio usuario, estamos hablando de la calidad del espacio, la calidad del aire, calidad del agua y en la parte de confort, pues eso, como veis, en el confort visual, olfativo, microtérmico y acústico. Como os indicamos aquí abajo, bueno, cada meta, siempre hay un prerequisito en cada uno de los temas, hay un mínimo que hay que cumplir y a partir de entonces podemos obtener puntos para tener un punto eficiente o muy eficiente. Según los objetivos con la puntuación que se obtenga, se conseguirá una calidad de certificación. Bien, aquí os explico un poquito cuáles son las fases en las que se habla sobre la construcción y rehabilitación. Las fases, si os fijáis abajo, nosotros estamos hablando de que se puede certificar el edificio, como ha dicho Olga, en tres fases diferentes. En una fase de anteproyecto, en una fase de diseño y en una fase de ejecución. Encima podéis ver más o menos para identificar cuándo sería la auditoría, qué tipo de trabajo, en qué momento estaría el edificio, en ese momento entraríamos a hacer la auditoría. Cada fase tiene su certificado con su análisis, su resultado final. Es decir, que un proyecto puede empezar con una cantidad de puntos y los puede perder o los puede ganar en fase a lo que haya mejorado entre una auditoría y otra. Luego, eso era la parte de edificios de construcción. Luego tenemos la certificación de edificios en uso. Estos edificios son los edificios que ya están construidos. Entonces, aquí se pueden analizar de tres maneras diferentes. Se puede analizar como un edificio sostenible en el que se analiza si la construcción del edificio ha sido sostenible. La parte de la gestión sostenible, en este caso se analiza si la gestión, eso es del propio edificio, el gestor, el dueño, lo hace un uso sostenible o si no, si un bloque de oficinas, por ejemplo, se alquila a una planta baja, podría certificar solamente la planta baja desde el punto de vista del usuario, que el usuario realiza un uso sostenible. En este caso, al ser un edificio ya existente, nos olvidamos de las fases anteriores de auditorías en las que empiezan la anteproyecto básico y ejecución. En este caso estamos hablando de un edificio ya construido. Entonces, hablaríamos de un certificado constante que no cierra ciclo, en el que en un ciclo de tres años se harían como tres auditorías. Una inicial, una en mitad y una al final. Y esta final sería la renovación para volver a seguir otro ciclo de tres años, para si alguien quiere seguir con la certificación durante mucho tiempo. Se iría analizando las mejoras y las cosas que se han hecho mal, entonces podría ir modificando el resultado final de la certificación. Bien, aquí estamos hablando de planificación urbana. Este esquema es un esquema bastante diferente. No estamos hablando de los objetivos, los cuatro metas anteriores. Aquí hablamos de una, como sabéis, una planificación urbana es un desarrollo muy largo. Entonces, estamos hablando de una evaluación de casi seis etapas. En la que empezaría, pues, análisis, un inicio, un análisis, los objetivos, luego el diseño del proyecto, la puesta en marcha y el balance y capitalización. En este caso habría una auditoría inicial, una o varias de seguimiento, dependiendo del proyecto, cuánto tiempo vaya a tardar, y una auditoría final con el resultado final. Esto serían, para que veáis, antes estábamos hablando de 14 objetivos y aquí hablamos de 17. Se dividen bastante diferente. En este caso estamos hablando de asegurar la integración y la cohesión entre la región y la zona urbana en los distintos niveles del territorio. Otro objetivo sería preservar los recursos naturales y mejorar la calidad de vida. Y la última sería promover una vida social a nivel local y consolidar la economía. Se desglosaría en estos apartados, que luego, como os dejaremos la presentación, los podéis analizar un poquito más. Y, por último, tenemos el esquema de infraestructuras, que es un esquema que ha salido hace un año o dos años, no tiene mucho tiempo, en el que aquí ya se analiza el tipo de edificio que no entraría en construcción, edificación, ese tipo de edificios. Estamos hablando de transporte de personas, mercancías, energía, agua, tranvías, también cualquier infraestructura subterránea, retroactivo, también los puertos, aeropuertos, aeropuertos. Entonces, es un esquema diferente. Estamos hablando de lo mismo, de las fases de diseño y ejecución y también de auditorías. Y aquí hablaríamos de 16 temas siguientes. Que es verdad que aquí, lo que ha comentado Olga, ya estamos hablando de la gestión responsable, hablamos de la sostenibilidad medioambiental, calidad de vida y rendimiento económico. Al ser un esquema nuevo, ya se ha incluido dos patas nuevas, el rendimiento económico y la gestión responsable, que en los certificados anteriores todavía no se analiza. Se analiza, pero en menor medida. Bien, aquí os quiero comentar un poquito los actores de la certificación. Hay alguna, para la gente que no conozca los esquemas de certificación, puede haber que este esquema sea un poco diferente a los demás, esquemas ya conocidos. En este caso, nosotros como Tecnalia, al tener todos los poderes, estamos en la parte alta, en la que podemos certificar un proyecto. Este proyecto lo puede liderar un promotor, un diseñador, un arquitecto o quien sea, pero siempre tiene que hacerlo a través de un referente. Es decir, una persona que ha sido formada por nosotros y tiene los conocimientos suficientes para poder presentarnos el proyecto y poder evaluarlo. La diferencia, este referente puede estar dentro del equipo de... Se me ha ido, perdón. Puede estar dentro del equipo de promotor, arquitecto, urbanista. No tiene que ser una persona, un agente externo. No tiene por qué ser un consultor externo. En este caso, también podría ser. Puede ser una persona externa que pueda ayudar y complementar y haga de enlace con Tecnalia. O puede ser una persona que esté dentro del equipo de diseño o propietario del edificio o cualquier usuario que pueda estar formado y presentarnos la documentación. En este caso, la forma en la que trabajaríamos sería Tecnalia. Tiene auditores formados. Los que serían... Los que harían estos auditores realizarían una auditoría de tercera parte del proyecto con referente en el proyecto o una persona externa. Existe también la posibilidad, que aquí no se refleja, de que no haya una persona experta dentro del proceso de diseño. En este caso, también se puede hacer, porque al haber auditores de por tercera parte que no entran en la... que no tienen relación con el proyecto, puede presentar a una persona un proyecto para poder hacer Tecnalia, para poder conseguir la certificación. Pero este proceso será mucho más largo y es decir, más costoso. Aquí está un poquito el resumen para saber quién sería el solicitante, la persona o la entidad por la que el proyecto es constituido y formado. También tenemos el referente o consultor de la certificación reconocido por Tecnalia Third Way que efectúa las evaluaciones y luego ya está el equipo auditor que es una parte independiente, es decir, Tecnalia, formado y cualificado por Third Way. El equipo auditor haría a la auditoría, se la realizaría al solicitante si tuviera un referente en el equipo o no lo tuviera o tal, eso sería otro de los aspectos. Vale, esto es un poquito un resumen de unos beneficios, proceso de la certificación. Bien, aquí es una tabla en la que podemos ver que los beneficios para un inversor, para un dueño o para el inquilino. Bueno, para un inversor mejora la imagen y su reputación, contribuye a los objetivos de sostenibilidad, luego tenemos un aumento del retorno de inversión, beneficio de incentivos fiscales, aumento del precio de valor de la venta, minimizar la obstrucción del edificio, cumplimiento de las regulaciones anticipadas y luego también tenemos para los inquilinos, pues simplifica el mantenimiento, simplifica, reduce las reparaciones y mantenimiento, los costes de actualización. Tenemos aquí, bueno, algunos beneficios mayores. Al final, acabo de tener una mejor retención, sean por estudios que se han realizado, tenemos los datos de que hay una mayor retención del personal, hay menor ausentismo, etcétera. Y estas son las etapas, las que estamos hablando de auditorías es para que nos situemos como siempre empezaríamos con una contractualización, un formulario o una solicitud, se analiza la solicitud, el tipo de proyecto, si puede ser o certificado o no o en qué fase la podríamos certificar. Luego tendríamos la evaluación, autoevaluación, en este caso sería el proyectista, arquitecto o promotor o el que solicitara hacer una autoevaluación de su proyecto, en qué fases, en qué momento estaría su edificio, si está cumpliendo todo o no. Cuando ya haya cumplido los requisitos y algunos requisitos que hayan mejorado, entrarían a esa fase de auditorías donde se haría una auditoría presencial. En las fases de diseño y anteproyecto serían en las oficinas, en la fase de ejecución sería ya en obra para comprobar lo que se ha realizado. Habría aquí, tenemos un informe de auditoría final, luego ya hay un anuncio, un análisis, entrega de la certificación y luego ya la comunicación que se ha realizado en publicidad o que se publique en la web, etc. Luego en un momento, al final del todo, habíamos pensado, enseñaros la página web de HQE para situaros dónde están los documentos. Este sería un ejemplo de certificado en el que se desglosan los cuatro apartados antes mencionados, energía, medianamente, salud y confort y dependiendo de las estrellas que tengamos, tendríamos un edificio aceptable, bien, excelente, muy bueno o excepcional. Bien, estos son los proyectos en España. Hemos puesto un edificio de Tecnalia porque la idea es empezar a certificar uno de los edificios de Tecnalia. Luego tenemos uno de los primeros proyectos que se realizó en Madrid, que es la Escuela Infantil de Liceo Frantes. Como soluciones, pues se hicieron unas soluciones en enfoques bioclimáticos con una posibilidad de 100% de ventilación, amplias entradas, se redujeron el agua caliente con paneles solares, etc. Unos retos de autoconfort, reducción de costes, etc. Luego aquí en Bilbao tenemos un edificio que ya hemos certificado en marzo del 2020, como podéis ver en el certificado, en el que ha obtenido esta calificación. Este edificio, bueno, ha sido el que hemos utilizado para implementar el esquema HQE a través de Tecnalia. Ha sido un edificio que tiene como energía renovable a utilizar la aerotermia. Se han estudiado pues un poquito los oleamientos. Es verdad que la parcela estaba un poco limitada, pero bueno, se han intentado realizar modificaciones para conseguir un mejor resultado de HQE. Se han implementado plazas de garaje con cargas eléctricas en todas ellas. Se han mejorado la movilidad un poquito incluyendo una sala para guardar las bicis, los residuos han ampliado las zonas de recogida de residuos, etc. Se han hecho unas cuantas cosas para mejorar. Y en este punto os voy a volver a pasar con Olga que os va a hablar de una nueva certificación de Smart Building que estamos en proceso de implantarlo. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, simplemente os quería dar unas pequeñas pinceladas muy rápidas porque no es el concepto de este webinar, pero es la certificación que os he comentado también al principio que es Ready to Services que está trabajándose dentro de Fairway y se acaba de estar en es muy muy embrionaria. Y la verdad que es muy interesante, ¿no? pues porque lo que es la certificación como tal pues trata un poco de certificar un edificio inteligente donde se evalúa por un lado los criterios de sostenibilidad a través de mejoras de rendimiento en el edificio con las últimas tecnologías inteligentes y de comunicación de manera que se consigue pues obtener un edificio como plataforma multiservicio. Bueno, aquí en esta traspas un poco es a la idea, ¿no? Que se trata de certificar un edificio que está bien conectado internamente para los usuarios que están dentro, que se comunica bien con los edificios que están fuera que también tienen esa capacidad y que puede utilizarse o puede tener esa función de plataforma multiservicio. Lo que es el esquema se centra en estos seis objetivos que podéis ver aquí. Son servicios, gestión medioambiente, o sea, gestión sostenible, la seguridad digital, la arquitectura de red, conectividad y la interfaz y el equipamiento. Básicamente estos seis objetivos se centran en tres bloques que uno de ellos es el propio edificio y los usuarios como les afecta, o sea, los servicios que se pueden dar desde ese edificio a esos usuarios. Un ejemplo, pues por ejemplo, sería que esa plataforma de la que dispone ese edificio pues pudiese dar a conocer a un usuario que bien está dentro o bien está llegando al edificio si tiene una parcela de parking para poder aparcar, si no hay. Otra implementación de aplicación pues podría ser, por ejemplo, ahora en esta época de pandemia, pues abastecernos de datos, pues si por ejemplo hay un edificio o un museo cercano, pues indicarnos si en esta época de pandemia pues el aforo está completo o no, si se puede hacer esa visita al museo porque hay poca gente y se puede mantener esa distancia de dos metros, pues es otra aplicación que podría desplegarse dentro de esta plataforma multiservicio y se trata pues un poco de ir implementando pues APPs en esa línea. La parte de gobernanza que veis aquí pues lo que hace es controlar todo el tema de datos, el tema de ciberseguridad, los procedimientos, hace un control exhaustivo de los procedimientos que se usan en cuanto a seguridad de las redes y luego en gobernanza pues cómo se está haciendo esa contractualización de los servicios y cuál es la calidad medioambiental de cara sobre todo pues a la determinación de los campos electromagnéticos, etcétera. Y como principios técnicos pues todo lo que se evalúa ahí es todo lo relacionado con arquitectura de red, conectividad y el equipamiento de interface. Por ejemplo, pues cómo es la calidad de red con hilo, sin hilo, la adaptabilidad de la distribución de ese cableado, cuál es la capacidad de resiliencia de las redes inteligentes, cómo es su gestión, la interfaz de comunicación que tiene, cómo es la integración de los equipos y la modalidad de acceso a los datos, el protocolo IP y bueno, pues ese tipo de cosas. Sin más, no voy a alargar más porque no es el objetivo de este webinar pero sí que quería un poco que sepáis que se está trabajando también ya a nivel estatal en este label. Y bueno, pues agradecer a todos vosotros vuestra participación en este webinar. Podéis ver aquí nuestros datos, nuestras direcciones de correo electrónico por si queréis hacernos alguna consulta y bueno, pues si nos habéis lanzado también alguna cuestión en el chat, pues vamos a pasar a contestarlas y a resolverlas. Muchas gracias. Bueno, veo que no os habéis animado a lanzar ninguna pregunta. Igual, David, si te parece, pues hacemos un poco... Yo tenía apuntado un par de cosas aunque no haya preguntas que como antes he comentado siempre no se surgen en otras charlas que hemos dado. Os quería compartir la... Os voy a compartir la página web por si queréis apuntarla. Entiendo que... Vale. Entiendo que ya estáis viéndola, ¿no? Sí. Esta sería la página web bhqe.com Bien, aquí tenemos en France o Internationality. Estamos hablando de Internationality y aquí en esta página web podéis ver los proyectos que ya hay en el mundo y la parte que más no sé preguntar sería la parte de los esquemas y documentos. En este caso estaríamos hablando de los esquemas que hay documentos. Aquí todos los esquemas son gratuitos. Están en inglés. Nosotros en Tecnalia estamos traduciendo ellos. Hay alguno que ya lo tenemos traducido. Tenemos la información general. Tenemos los esquemas de construcción. Tenemos los esquemas, las reglas, los requerimientos, una guía de 400 páginas, unos residenciales o urban planning y luego tenemos los referentes, el listado de referentes y las reglas que hay que cumplir. Incluso la lista de precios para reconocimiento y para el reconocimiento. Podemos ver como antes hemos hablado aquí los partners en Brasil, Iván o tal, en otros países y podríamos ver los referentes en training and reference. Podríamos ver el directorio de referentes que existen en todo el mundo. Podríamos incluso ver como veis aquí tenemos a Andrea de Sainz de Video Design y Ana Ruti y Ana de la Puente que se han formado con nosotros y podríais utilizar a ellos como referente para un otro proyecto o no. Ellos mismos podrían certificar uno de sus edificios. Bueno, eso en cuanto a dónde la página web y dónde están los documentos técnicos. la parte otra de las cosas que también otra de las cosas que y otra de las cosas que que no soléis preguntar suele ser la parte de los costes. La parte de los costes. Pues la certificación de HQE tiene diferentes costes dependiendo del tipo de edificio. En cuanto a algo básico que os podría indicar pues podría ser la parte residencial pues hablaríamos de una certificación con un coste entre 3.000 4.000 euros por cada auditoría si en el caso de que hubiera un referente en el proyecto. En una fase podría una fase en la que se analizan entre las auditorías pues cada anteproyecto básico y final pues tendríamos un coste total de 12.000 15.000 euros con referente dentro del proyecto. Eso en residencial también en una fase de construcción en un edificio de construcción dependiendo de los metros cuadrados un edificio de metros cuadrados más pequeño bueno de un edificio de uso de oficinas así pequeño tendría un coste parecido cuanto mayor sea el edificio más hay que analizar tendría un coste un poco mayor pero tampoco diferenciaría mucho. Es verdad que luego hay tarifas especiales pues por ejemplo un bloque una bebida unifamiliar pues tendría unos costes mucho menores. Esas tarifas de precios habría que consultarlas con Olga o conmigo y se hace una oferta específica pero estaríamos hablando ya de unos costes bastante más reducidos de los que he hablado. Y eso no sé Olga si tú quieres No en principio si no hay ninguna pregunta más bueno pues estamos con la dirección de correo electrónico que podéis ver en la pantalla si tenéis alguna consulta que nos queréis hacer a nivel particular pues no dudéis en hacérnosla y os podemos pues dar toda la información que necesitéis o cualquier ampliación con respecto a lo que hemos explicado o algo que no haya quedado claro o lo que sea estamos a vuestra disposición y pues muchísimas gracias por haber participado en este evento. Gracias. 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 Espera perdona Olga que acabo de ver que hay ahora preguntas Ah vale Mientras estaba yo hablando creo que se han hecho las preguntas Vale contestas tú ¿Dónde está? Sí Pues a mí no me salen no las veo En nuevos Ah sí veo Sí Hola Olga y David felicitaciones muy interesantes toda la información que compartieron me gustaría saber dónde puedo encontrar la lista de precios para cotizar un proyecto y saber cuánto puede costar la certificación HQ Escribo desde Colombia Vamos a publicarla Eso es Bueno Creo que a ver las tarifas Bueno creo justo estaba hablando un poquito sobre ello Sí has hablado de ello He hablado más o menos paralelamente sobre ello Las tarifas creo recordar que sí están publicadas las tarifas internacionales globales en la página web que os he enseñado vía HQ en la parte de documentación Si no están que creo que sí pero bueno si no están nos escribís un email y os lo enviamos Dice David como que no se ve perdón David como que no se está viendo las direcciones de correo electrónico Ah vale Pues las escribimos en el aquí en el anuncio Escribe Puedes escribir Sí Las escribes y las publicamos aquí en las preguntas Y luego la presentación es verdad que se los enviará y ahí ya la tendréis en las direcciones Los costes lo que os decía también es verdad que como Tecnalia tenemos un acuerdo con HQ de Francia estas tarifas que pueden encontrar en la web las tenemos la potestad de poder modificarlas y hacer algunas variaciones en cuanto al coste que pueda suponer Cualquier duda nos preguntáis Luego Teníamos aquí otra pregunta El tiempo que se tardaría en realizar una auditoría Bien Lo que esto de esto no hemos hablado la auditoría puede tardar entre un día y medio dos días incluso podría hacerse un día y tal Todo depende de lo que hemos comentado antes Si hay una persona experta en el equipo si hay un referente tiene la documentación ya preparada entonces facilita a nosotros los auditores poder hacer la auditoría Mientras que si no hay un referente pues va a tardar más tiempo y bueno por lo que he comentado antes también tiene más coste Pero yo más o menos así el calco puede ser con una documentación bien preparada y con una persona con un experto dentro del equipo entre uno y dos días Vale También nos hacen otra pregunta ¿En qué otros ámbitos a nivel del edificio acerca de energía accesibilidad algo más concreto? Vale Entiendo Bueno los objetivos que he comentado antes que eran 14 objetivos aparte de edificación o construcción ya uno de los objetivos es energía La accesibilidad no se evalúa tal y como la conocemos la accesibilidad En este caso cumpliendo el código técnico en España es el que es no entramos a valorar puntos extra de accesibilidad en sí Se pueden valorar otros aspectos que pueden considerarse como accesibilidad pero que son el tipo de iluminación en la entrada el tipo de espacio verde en la zona de la colina del edificio etcétera pero no entra en la parte de accesibilidad tal cual Y no sé si Vale Creo que ya está hemos contestado ya creo que todo Sí Eso es Vale Enviar los e-mails o Vale Pues enviamos el e-mail Olga y David Bueno pues creo que una vez respondidas las preguntas Pues muchas gracias como ha dicho Olga y hasta la próxima Gracias 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 por ver el video.